China y Rusia realizan una audaz patrulla conjunta sobre mares asiáticos, Corea del Sur y Japón en alerta máxima. Sin regulaciones internacionales que dejen en claro las pautas de vuelo y navegación, la región se encuentra al borde de la guerra. Estados Unidos agrava la situación. La paz está en peligro y la paciencia de China se está acabando. Incidentes recientes en el estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional aumentaron el riesgo de confrontación. China acusa a Estados Unidos de acosar en su propio territorio. El futuro de Taiwán es incierto mientras Estados Unidos juega con fuego. ¿Hasta dónde llegará esta peligrosa rivalidad? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En una escalada de tensiones, China y Rusia se unieron en una audaz patrulla aérea conjunta sobre el mar de Japón y el mar de China Oriental. Esta operación, que marca su sexto encuentro desde el 2019, ha dejado a Corea del Sur en estado de alerta, llevándolos a desplegar sus propios aviones de combate. Según el Ministerio de Defensa de China, esta patrulla forma parte de su Plan Anual de Cooperación Militar. Sin embargo, el ejército surcoreano respondió enviando sus aviones de combate, ya que cuatro aviones militares rusos y cuatro chinos penetraron en su zona de defensa aérea, tanto en el sur como en el este de la península coreana. Este no es el primer episodio de tensión, ya que en la última patrulla aérea conjunta entre China y Rusia en noviembre, Corea del Sur también tuvo que tomar medidas al enviar aviones de combate cuando bombarderos chinos H-6K y bombarderos rusos T-195, junto con aviones de combate Su-35, ingresaron en su zona de identificación de defensa aérea. En un episodio similar, Japón también se vio obligado a lanzar aviones cuando bombarderos chinos y dos aviones no tripulados rusos se aproximaron al mar de Japón. Las zonas de defensa aérea son áreas donde los países exigen medidas especiales de identificación para las aeronaves extranjeras. A diferencia del espacio aéreo de un país donde existen normas internacionales, no hay regulaciones internacionales que rijan las zonas de defensa aérea. Entonces, ¿por qué tanta alarma? Los países asiáticos aliados al eje occidentalista yanqui parecen nerviosos. Estas patrullas aéreas, conjuntas, que se iniciaron antes de la guerra de Rusia en Ucrania y la declaración de una asociación sin límites entre Beijing y Moscú, son el resultado de una relación bilateral en constante expansión. Esta relación se ha cimentado en parte debido a la mutua percepción de amenazas provenientes de Estados Unidos y otras alianzas militares. En mayo del 2022, durante sus patrullas conjuntas, aviones de combate chino y rusos se aproximaron al espacio aéreo de Japón, mientras Tokio organizaba una cumbre cuádruple con líderes de Estados Unidos, India y Australia. Esta situación alarmó a Japón, aunque China afirmó que los vuelos no tenían como objetivo a terceros. La región parece estar sembrada de pólvora y solo falta que alguno de los países involucrados encienda la primera chispa que acabe con la vulnerable paz. La intromisión de los Estados Unidos en Asia alcanza niveles históricos, esparciendo beligerancia a cada paso. La imparable escalada militar de China en la región coincide con un inquietante aumento de las maniobras y ejercicios bélicos por parte de Estados Unidos y sus aliados en la zona. Desde la semana pasada, la Guardia Costera de Estados Unidos, Japón y Filipinas han llevado a cabo un ejercicio naval trilateral sin precedentes en el mar de China meridional. La Casa Blanca ha declarado que los recientes encuentros entre las fuerzas estadounidenses y chinas en el estrecho de Taiwán y el mar de China meridional son reflejo de la creciente agresividad del ejército de Beijing, lo que incrementa el riesgo de un peligroso incidente en el que alguien podría resultar herido. Durante el pasado fin de semana, un buque de guerra chino se aproximó a escasos 137 metros, 150 yardas, de un destructor estadounidense, mientras las armadas de Estados Unidos y Canadá llevaban a cabo un ejercicio conjunto en el sensible estrecho de Taiwán, lo que ha generado quejas acerca de la seguridad de dicha maniobra. Poco antes de ese incidente, se pudo apreciar en un video cómo un avión de combate chino pasaba volando cerca de la nariz de una aeronave estadounidense, provocando turbulencias que sacudieron la cabina del RC-135. Los barcos y aviones militares estadounidenses han viajado miles de millas para acosar a China en su propio patio trasero, declaró el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en una conferencia de prensa rutinaria. El gobierno de China está seguro de sus acciones. Persistir en realizar reconocimientos cercanos y exhibir su poderío en las aguas territoriales y el espacio aéreo de China no protege la libertad de navegación, sino que fomenta la hegemonía marítima y constituye una provocación militar descarada, añadió Wang. La ambición imperialista de los Estados Unidos no encuentra excusas. Siempre está ahí, latente. Europa arde en guerra. La OTAN pende de un hilo. La economía yankee sufre la crisis de la deuda. Y así y todo, Biden se enfoca en encender la llama de la guerra a miles de kilómetros suyo, en Taiwán. ¿La paciencia de China tiene límites? Si las provocaciones continúan, nada impediría que el gigante asiático muestre sus dientes y arremeta contra Taiwán, en un intento de hacer valer sus derechos sobre la isla. ¿Acaso Estados Unidos está dispuesto a intervenir si eso ocurre o todo es parte de un juego discursivo? El intercambio de opiniones en torno a los incidentes mencionados se dio en múltiples esferas gubernamentales. Por ejemplo, los jefes de defensa de China y Estados Unidos se acusaron mutuamente de un épico foro de seguridad. El famoso diálogo Shangri-La, el evento más candente de Asia, terminó en llamas. El secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de defensa chino, Li Shang Fu, evitaron el cara a cara, rompiendo con la tradición de diálogo entre las superpotencias. Beijing rechazó rotundamente la solicitud de Washington de reunirse en Singapur, culpando a Estados Unidos por sancionar a Li en el 2018, bajo acusaciones de tratos de armas con la empresa rusa estatal Rosobornexport. Así, Li y Austin se limitan a un saludo fugaz y a un apretón de manos en la cena de inauguración. Solo eso. Los discursos fueron un auténtico duelo de palabras inflamadas. Li aseguró que China está dispuesta a comunicarse, pero advirtió que sin respeto mutuo, el diálogo no puede ser productivo. Mientras tanto, Austin instó a su homólogo chino a dialogar para evitar peligrosos errores de cálculo que podrían desencadenar un conflicto de proporciones catastróficas. Mientras el diálogo entre Estados Unidos y China brilla por su ausencia, Austin y Li concentraron tiempo para llevar a cabo reuniones bilaterales y multilaterales con otros líderes en el evento. El estadounidense, por ejemplo, fortaleció lazos con aliados estratégicos como Filipinas, Japón y Australia en una histórica reunión conjunta de defensa. Por su parte, Li se adentró en encuentros incómodos con sus contrapartes de Japón y Corea del Sur y a su caso Hamada y Li Jon-chup, respectivamente, durante reuniones a puerta cerrada en los márgenes de la conferencia. Además, se les unió el ministro de defensa ucraniano, Olensky Reznikov, quien también participa en el diálogo. Organizado por el prestigioso Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en la vibrante ciudad de Londres, esta vigésima edición del diálogo Shangri-La se desarrolla en el famoso hotel homónimo de Singapur, conocido como la Suiza Asiática, debido a su imparcialidad. Este evento se ha convertido en una de las conferencias internacionales de seguridad más relevantes del mundo. Entre los destacados participantes se encuentran el influyente jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, quien inaugura el foro instando al diálogo como medida de contención. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es